Hola, hoy estoy acá porque voy a hacer un dibujo, es un dibujo muy fácil por cierto el dibujo va a ser parecido a unas fotos que yo había subido a Instagram hace unos días de estos osos que tienen como un paisaje del hábitat o el lugar en donde viven así como adentro de ellos el dibujo que voy a hacer ahorita es de un zorro, no sé por qué un zorro pero he visto muchas imágenes y tatuajes de zorros y me pareció muy bonito, como les dije el dibujo va a ser muy sencillo por si ustedes quieren hacer uno o de ahí pueden basarse para hacer muchos otros dibujos como otros animales o cualquier otra ilustración que a ustedes se les venga a la cabeza si no les gusta mucho dibujar igual se pueden entretener viendo este video no estoy completamente seguro de cómo lo voy a hacer, creo que va a ser como un atardecer o algo así como para que lleve colores rojizos o anaranjados como el color del zorro bueno un tema aparte es que tengo una prima que siempre me ha dicho que haga un unicornio para subirlo aquí al canal como siempre he dicho yo no soy muy bueno haciendo animales así como realistas o algo así entonces lo que hice fue que compré estos lienzos para hacer este un unicornio lo que pienso hacer es como algo parecido a lo que voy a hacer ahorita pero quiero hacer como el paisaje o una noche no sé llena de estrellas o algo así con unas montañas y el unicornio arriba más o menos, algo así todavía no estoy muy seguro de lo que voy a hacer pero cuando compré ese lienzo traía otros dos más entonces en estos días voy a estar subiendo algunos dibujos con estos lienzos también quiero mandarles un saludo a José Berenice y a Brian Alfaro unos amigos que siempre me han dicho que los salude por acá por el canal entonces muchos holas, holas, hola, 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 hola entonces voy a empezar ya con el dibujo y espero que les guste, muchas gracias bueno lo primero que hice, como siempre fue empezar a bocetear primero hice como una cruz que me ayuda a guiarme para hacer la figura de este zorro otra cosa que hago es buscar imágenes en internet para que se me haga más fácil realizar la figura del dibujo que quiero hacer porque si lo hago de mi mente va a costar más y hay que hacer más cosas y me va a quedar bien feo para este dibujo usé esta imagen de guía pero obvio ustedes pueden buscar la imagen del animal que más les guste luego ya cuando tenía el contorno, el zorro y todo empecé a pintar el sol que es como un amarillo así todo clarito y luego los árboles y la montaña que están como a contraluz entonces los hice de color negro y pues como les dije este dibujo no tiene así como muchas ciencias es simplemente hacer el paisaje dentro de la figura del zorro y pues ya también hice así como unas rayas más claras y más oscuras en el atardecer para que se viera como nubes o algo así y al final lo que hice fue como en el contorno tratar de hacerle como pelitos o algo así para darle como un efecto de pelaje o algo así según yo y entonces así ya queda el zorrito tiene así como un parecido a un tatuaje o algo así entonces espero que les haya gustado el video aquí les voy a dejar mi canal por si quieren ir a ver más videos y si quieren suscribirse y también acá arriba a la izquierda les voy a dejar un video que si es más complicadito que es de katie perry y aquí abajo un video que hice con mi prima de un reto por si quieren ir a reírse un rato entonces sería todo muchísimas gracias chao 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 chao